Corporativo SIC Y hay un saludo a esta caponeta Y ahí te va Manny Y se va a sonar que suene bien Y es Marea Música Domingo en la mañana y no me quiero levantar Yo vivo por la costa ya muy cerquita del mar Yo le pido a mi vieja que me haga desayunar Que si no tiene nada pues que se vaya a pescar Mi doña es un amor, siempre sigue mi consejo Ella siempre me da algo que me deja bien perplejo Me dice viejo ven ya vine de pescar Y come con cuidado no te me vayas a ahogar Viejo ya llegué, te traigo lo que te gusta Son algas, son algas, son algas marinas 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 Y nos vamos al carnaval, a Puebla, no más Domingo en la mañana y no me quiero levantar Yo vivo por la costa ya muy cerquita del mar Yo le pido a mi vieja que me haga desayunar Que si no tiene nada pues que se vaya a pescar Mi doña es un amor, siempre sigue mi consejo Ella siempre me da algo que me deja bien perplejo Me dice viejo ven ya vine de pescar Y come con cuidado no te me vayas a ahogar Viejo ya llegué, te traigo lo que te gusta Son algas, son algas, son algas marinas 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 Música Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.